En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, pedimos la intercesión de María Santísima, aquella que se miró y se definió en cierto sentido como la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos avanzando en nuestro recorrido, buscando el rostro del Padre, buscando el corazón de Dios Padre, buscando su amor y su designio. Una espiritualidad que está enraizada en Dios Padre, sirve para el tiempo y para la eternidad. Sirve para este y para todos los lugares. Sirve para cada persona, porque cada uno de nosotros, en Jesucristo, ha sido llamado para ser precisamente Hijo. Esa es nuestra vocación más profunda. Una vez más, recordemos la expresión del Papa Francisco. El Hijo me ha hecho Hijo. Ese Hijo, unigénito Jesucristo, me ha hecho Hijo por adopción. Hijo acogido y amado en el misterio mismo de Dios. Y esto que digo sobre mí, es la vocación. Es lo que Dios ama y quiere para cada uno de mis hermanos. Para cada ser humano. Hasta el punto que podemos decir que aquellos que no llegan a conocer al Padre, en cierto sentido, han perdido la mejor esperanza para esta vida. Y si se oponen a ese conocimiento, podrían perderlo realmente para siempre. No me invento nada. En el capítulo 17 de San Juan, leemos la oración sacerdotal de Cristo. Y fíjate lo que dice nuestro Señor. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. O sea que el ejercicio que estamos haciendo, ejercicio de oración, ejercicio de meditación, es también un ejercicio de vida eterna. Nos ayuda a orientar nuestra vida hacia la eternidad. En esta oportunidad vamos a hablar del misterio de la voluntad del Padre. Observemos que hay oraciones, particularmente el Padre nuestro, que nos invitan a buscar, a honrar, a seguir esa voluntad. Por algo decimos, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Nosotros anhelamos que se cumpla la voluntad de Dios. Y si miramos a los testigos, grandes testigos del Evangelio, encontramos en María Santísima aquella expresión que ya mencioné. Aquí está la esclava del Señor. Ella define su vida completamente a partir de la voluntad de Dios Padre. Y si miramos a San Pablo, vemos que él define su vida en términos de obediencia a Jesucristo. Esa es la manera como él firma sus cartas. Pablo, esclavo de Cristo. María se llama a sí misma esclava del Señor. Pablo se llama a sí mismo esclavo de Cristo. Esto nos va indicando la importancia que tiene el tema de la voluntad, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un elemento más que debemos tener en cuenta. En el Evangelio de San Juan, búscalo por favor, dice Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todo está en el hacer lo que Dios quiere. Ahí está la importancia fundamental que tiene la voluntad. No dice Jesucristo, es para quien cante más bonito, para quien diga las palabras más elocuentes o las alabanzas más preciosas o tenga los sentimientos más altos. Cristo dice, es el que hace la voluntad de mi Padre. Y también en el sermón de la montaña dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre. Con esta convicción nos damos cuenta de la importancia que tiene este tema de la voluntad. Pero es bueno que comprendamos por qué la voluntad de Dios es misterio y de qué manera hemos de buscar adaptarnos, amoldarnos, unirnos a esa voluntad, la voluntad eterna de Dios nuestro Padre. Entonces, vayamos a nuestra reflexión, entremos de lleno en nuestra reflexión, sobre el misterio de la voluntad del Padre. Y vamos a empezar hablando de lo que significa la voluntad en general. Podríamos decir, vamos a empezar por una base antropológica. Vamos a hablar de la voluntad nuestra, la voluntad humana. La voluntad humana es grande, pero también es, llamémoslo así, peligrosa. ¿Dónde está la grandeza de la voluntad humana? En que nuestra voluntad nos permite ir más allá del imperio del instinto. Nuestro querer voluntario es un querer guiado por la inteligencia, por la razón. Los animales pueden hacer cosas extraordinarias. No hace mucho estaba viendo un documental sobre esta ave, el halcón. El halcón, cuando se va a precipitar sobre su presa, tiene una estrategia realmente impresionante. Sube a gran altura, aprovecha su propio peso y la fuerza de la gravedad para acelerar cada vez más, toma una postura aerodinámica, adquiere una velocidad de más de 300 kilómetros por hora y así como un proyectil cae sobre su presa. Es un procedimiento interesante, uno podría decir inteligente. De esas maravillas tenemos por todas partes en la naturaleza. Otro dato que siempre me llamó la atención es el de las abejas. Cuando una abeja ha encontrado una flor que tiene abundante néctar, seguramente néctar dulce además, pues ella quiere informar, ella ha servido de exploradora y quiere informar a las demás abejas del panal para que vayan a ese lugar. Pero ¿cómo les cuenta? ¿Con qué lenguaje les dice en dónde está esa flor? O esas flores, difícil que sea solamente una. La abeja hace una danza, una especie de danza que se ha estudiado muy bien. Es una danza que tiene forma de ocho y los ángulos que forma ese ocho con la posición del sol indican hacia dónde están las flores con el néctar más abundante, fresco, dulce. Es una maravilla de estrategia y así podríamos contar muchas otras historias. Pero el halcón tiene su estrategia, las abejas tienen su estrategia, pero no pueden salir de esa estrategia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que esa estrategia no es propiamente fruto de un análisis que pudieran ellas mejorar. mejorar. El mejorar supone conocer en profundidad lo que son las cosas en sí mismas y este es el don propio del entendimiento que Dios nos ha otorgado a nosotros. Por eso, nosotros podemos tomar decisiones que van en contra de nuestros deseos más inmediatos, de nuestros instintos. si yo veo, por ejemplo, algo que me parece interesante, útil para tener, qué sé yo, digamos un reloj. Yo no me limito a ir y agarrar ese reloj, eso sería robo. Yo respeto un orden. Quiero el reloj y sin embargo no lo tomo. Me parece que que este tema es todavía más interesante cuando nosotros nos damos cuenta de la manera como obramos con nuestros propios impulsos de placer o de necesidad. Piensa en lo que es un ayuno. Piensa en lo que es la abstinencia propia de la castidad. Piensa en lo que eso significa. una persona tiene hambre y sin embargo aunque tiene alimento no lo toma, está ayunando. Eso no lo puede hacer ni la planta ni el animal. Lo que estoy destacando aquí es en dónde está la grandeza de la voluntad. La voluntad es un querer guiado por la razón. Esa es la voluntad. De eso es de lo que se trata. Entonces, cuando he entendido para qué sirve el ayuno, a pesar de que me cueste trabajo, entro por el camino del ayuno. O pensemos en el caso del hombre casado que se encuentra con una tentación por deseo hacia una mujer que no es su esposa. este hombre puede sentir el deseo que en ese caso será un deseo afectivo, sexual. Pero él se da cuenta que ese no es el camino. Él se da cuenta que no es por ahí. Entonces, puede gobernarse. Solo la voluntad da gobierno. Escribe esa frase que te conviene. Y por eso solo la voluntad nos hace dueños de nosotros mismos. En época de celo, en la manada de leones, el león no hace voto de castidad. Es decir, bueno, ahí está esa leona que me gusta, pero esta vez voy a ser castidad. Voy a ser propósito de castidad. Él está gobernado por sus instintos. La grandeza de la voluntad es el gobierno que permite a partir de la luz que da la razón. Por eso, con razón se habla de fuerza y voluntad. Un testimonio que a mí me ha impactado siempre desde que lo conocí es el de este hombre que carece de brazos y él toca la guitarra con sus pies. Su nombre es Tony Meléndez. Impresionante. ¿Por qué destaco el caso de Tony? Porque la gran mayoría de nosotros tenemos muy, pero muy, muy poca movilidad y agilidad con los dedos de los pies. ¿Cuántas horas de entrenamiento? ¿Cuántas frustraciones? ¿Cuántos momentos difíciles ha tenido que sobrepasar Tony Meléndez para llegar a tocar la guitarra de esa manera? ¿Eso qué significa? Significa la grandeza de la fuerza de la voluntad. Otros ejemplos que podemos dar que no necesariamente tienen que ver con la religión son los de los atletas, los grandes deportistas. Piensa en un escalador. El escalador tiene que entrenarse durante muchísimo tiempo. Lograr subir esa montaña le toma mucho esfuerzo, muchas privaciones. San Pablo habla de esto. San Pablo dice que todo atleta se impone muchas privaciones y dice, ojalá busques la cita, ellos, los atletas, lo hacen por una corona de laurel que se marchita. a pesar de que es un premio que pasará, hay una persistencia, hay una fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, esto también hay que decirlo. Hay personas que utilizan mal la fuerza de su voluntad. Por ejemplo, la persona que se entrena para engañar a otros, eso requiere también entrenamiento. Se requiere un gran dominio de los gestos de la cara para ser un buen mentiroso. Y además ya alguien dijo, todo mentiroso necesita muy, pero muy buena memoria. Entonces la fuerza de la voluntad es algo impresionante y es algo que está en nosotros. Cuando una persona no tiene fuerza en su voluntad, en el fondo se siente fracasada y con razón. Porque no tener fuerza de voluntad quiere decir que las circunstancias me ganan. Quiere decir que yo no tengo verdadero gobierno. Vuelvo a la palabra gobierno que va a ser tan importante en esta charla y en la siguiente. Yo no tengo verdadero gobierno. si a una persona por ejemplo no se le puede poner cerca un dulce porque tarde o temprano se lo come quiere decir que ese dulce lo maneja él. Si una persona no puede oír un chisme sin transmitirlo quiere decir que la murmuración le gobierna a él o a ella. Entonces la fuerza de la voluntad es algo que requerimos para poder avanzar. No se puede avanzar en la vida sin voluntad. Yo creo que todos conocemos personas quizás hemos sido en algún momento así todos conocemos personas que han empezado muchas cosas y no han terminado ninguna. Les ha faltado perseverancia les ha faltado voluntad. Oh hay personas que han empezado dos tres carreras y han empezado a aprender inglés muchas veces y han empezado a tocar guitarra muchas veces y han empezado y han empezado y están siempre empezando. Entonces hay una grandeza en la voluntad pero también puede haber una miseria en la voluntad porque depende de cómo se utilice. La fuerza puede llevarme a cosas muy buenas o la fuerza puede llevarme a cosas malas por eso decimos que la voluntad también tiene enfermedades entre las cuales destacamos tres la rebeldía el capricho y la obstinación la rebeldía es la pretensión de utilizar siempre mi propio criterio mi propio gusto y quizás está bien lo que yo estoy pensando es posible que esté bien lo que yo estoy pensando pero la rebeldía me define como opuesto a alguien típicamente la rebeldía tiene que ver con una cierta sensación llamémosla llamémosla de fracaso hay como un dolor la rebeldía tiene una causa la rebeldía tiene una herida hay una herida que no ha sanado en la persona rebelde es que mi mamá nos imponía tal o cual cosa hay personas que quedan con ese dolor quedan con esa especie de trauma psicológico y eso les cuesta mucho trabajo porque la persona que carga una herida que lo hace rebelde luego encuentra en todas partes a la persona que no quiere obedecer a la que no quiere obedecer bueno concretamente esto pasa en algunos casos en la vida religiosa estamos hablando de personas que por ejemplo tienen un trauma con la mamá y luego en todas partes ven la mamá y siguen peleando con la mamá y tal vez la mamá ya se murió pero siguen peleando con la mamá es decir se definen por oposición esa es la definición propia rebeldía rebeldía es la actitud de aquel que define sus decisiones por oposición por supuesto muchas veces se opone cuando tiene que oponerse y otras veces no y entonces sale perdiendo pero es que además la rebeldía tiene un aspecto en el que siempre perdemos ese aspecto cuál es nosotros siempre perdemos si nosotros somos parte de un equipo parte de una comunidad piensa por ejemplo yo creo que es el caso más ilustrativo piensa en lo que sucede por ejemplo en un en un ejército en un comando del ejército no todas las buenas ideas se le van a ocurrir al capitán o al comandante para ser más precisos el comandante tal vez no es el que tiene todas las buenas ideas pero qué pasaría si cada vez que él el comandante está dirigiendo la misión cada vez que propone algo el soldado genio dice hagámoslo de esta otra manera yo quiero ser muy claro y muy realista no estoy diciendo que todas las mejores ideas se le ocurren al comandante no estoy diciendo que ese pelotón o ese escuadrón o ese esa columna del ejército no va a poder obrar con unidad este tema lo desarrollaremos más en nuestra siguiente charla sólo la obediencia da unidad en la acción el amor la caridad da unidad en el ser la obediencia da unidad en el hacer escríbelo por favor entonces date cuenta de a dónde nos lleva esa enfermedad de la voluntad que es la rebeldía otra enfermedad de la voluntad es el capricho el capricho es lo propio de la persona que toma decisiones pero no suficientemente pensadas y de nuevo es posible que acierte algunas veces entonces fíjate en la rebeldía la persona se define por oposición a alguien con quien tiene rechazo por razones más o menos justificadas sean o no pero tiene rechazo esa es la rebeldía el capricho como es el capricho es la persona que toma decisiones pero toma decisiones sin pensar suficientemente quizás acierta quizás pero eso es como una lotería y hay otra enfermedad de la voluntad que es la obstinación muchas veces está unida a actos de soberbia como quien dice ya me metí por aquí ya sigo por aquí es la incapacidad de reconocer el error la incapacidad de rectificar muchas veces por arrogancia por vanidad por soberbia entonces por favor mucha atención a esas tres enfermedades de la voluntad la rebeldía cuando uno se define por oposición a otro el capricho cuando uno no piensa bien las cosas y la obstinación cuando el orgullo no le deja reconocer el error y corregirlo por eso podemos decir que en cierto sentido nuestra voluntad es el eje central de nuestra vida y de nuestra eternidad ahora hablemos un poco del don de la inteligencia y así nos vamos orientando hacia Dios padre nuestra inteligencia claramente es un don precioso nos permite descubrir qué son las cosas no sólo cómo parecen ser cómo aparentan ser qué son las cosas también aquí se nota muy bien la diferencia entre el ser humano y el animal muchos hemos visto en vivo o en o en película hemos visto gente que juega con un animalito por ejemplo un gato el ejemplo del gato es bueno ya sabemos que existen unos pequeños reflectores que tienen punta de láser producen una luz intensa no tanto como para quemar creo yo pero si tienen una luz intensa entonces está el gatico y el gatico tiene un instinto que es el instinto cazador y entonces la persona pone el puntico en la pared y el gato se pone en posición de cazador y avanza sigilosamente y tú estás sosteniendo la luz y riéndote interiormente y el gato se lanza para atrapar a ese extraño objeto que no es ningún objeto es un punto luminoso que viene del aparatito que tú sostienes en tu mano lo lo interesante de esto de este ejemplo es que el gato puede seguir jugando con la luz muchas veces muchas pero muchas veces y si se cansa es porque finalmente renuncia a atrapar a ese extraño objeto que no es objeto sino un punto luminoso que es lo que te da la inteligencia el preguntarte esto que es la inteligencia busca lo que las cosas son principalmente a través de preguntas ese don que Dios nos ha dado nos permite preguntar ¿cómo está hecho esto? ¿cómo funciona? ¿de qué está hecho? ¿quién lo hizo? ¿para qué lo hizo? esas son preguntas típicas cuando se trata de saber qué son las cosas detrás detrás de esas preguntas hay una teoría muy bonita en filosofía que es la teoría de las causas la gran mayoría de nuestras preguntas tienen que ver con las causas la llamada causa formal causa material causa eficiente causa final por ejemplo la causa formal es esto ¿cómo está hecho? ¿cómo está estructurado? la causa material es esto ¿de qué está hecho? ¿de dónde vino? la causa eficiente es ¿quién hizo esto? ¿por qué se hizo esto? y la causa final es ¿esto qué propósito tiene? ¿esto para qué es? nuestra inteligencia a través de preguntas que tienen que ver con estas causas trata de abordar trata de abordar abordar ¿qué? lo que las cosas son las preguntas pueden alcanzar una profundidad muy grande podemos preguntarnos por ejemplo ¿qué son esas luces que vemos en la noche? ah son las estrellas bueno ¿y cómo es una estrella? ¿cómo funciona una estrella? ¿quién hizo las estrellas? ¿para qué existen las estrellas? entonces nos podemos preguntar por el universo por el sentido de la historia por Dios por el sentido de nuestra propia vida estas preguntas en el fondo son inevitables todos tenemos alguna forma de respuesta más o menos consciente a estas preguntas por eso es bueno planteárselas abiertamente en un retiro espiritual muchas veces lo que hay que hacer es precisamente eso hacerse esta clase de preguntas yo ¿de dónde vengo y para dónde voy? ¿yo qué estoy logrando con esto? ¿por qué estoy haciendo esto? esas son preguntas fundamentales muchas preguntas no tienen una respuesta sencilla inmediata si yo pregunto en un almacén esto qué precio tiene me dan un número y ya quedó la respuesta hay preguntas que son por decirlo de alguna manera inagotables en el sentido de que siempre podemos ahondar más y obtener de ellas un poco más de luz por ejemplo si me pregunto ¿por qué hay algo y no nada? ese tipo de pregunta seguramente no va a tener una respuesta tan corta como el precio de una prenda de vestir esa clase de preguntas en las que siempre se puede profundizar más esas son las preguntas que nosotros llamamos misterios entonces ojo con la definición de misterio que vamos a utilizar cuando nosotros hablamos de un misterio no es algo que no se puede conocer misterio es algo que se puede conocer infinitamente algo inagotable la comparación que siempre me ha gustado sobre misterio es un misterio no es una pared el misterio es como un pozo quédate con la idea del misterio como un pozo el misterio de la encarnación el misterio de la eucaristía el misterio de la muerte de Cristo en la cruz el misterio del querer divino en mi vida estos misterios no son cosas imposibles de conocer sino cosas infinitamente cognosibles las puedo conocer siempre y nunca se agotan eso es lo que significa misterio hablemos entonces sobre sobre cómo en los designios de Dios son misterio las grandes preguntas sobre Dios nos desbordan santo tomás nos dice que de Dios sabemos más lo que no es que lo que es Dios Dios nos desborda es decir Dios mismo su ser su poder todos sus atributos son misterio si yo quisiera preguntar hasta dónde es bueno Dios si yo quisiera preguntar cómo es bello Dios si yo quisiera preguntar qué quiere decir que Dios es eterno estas preguntas preguntas hondas preguntas que nuestra inteligencia puede lanzar y sin embargo no puede acotar no puede terminar de responder santo tomás por ejemplo utiliza el verbo comprender el verbo comprender es un verbo muy importante porque comprender para santo tomás es entender completamente algo comprender ese preender es como el atrapar entonces el comprender es entender completamente y dice santo tomás Dios no puede ser comprendido es decir nunca puedo terminar de entenderlo esa no es una mala noticia una mala noticia es que el pozo se seque esa es una mala noticia porque entonces cuando llegue nuevamente la sed que va a pasar si el pozo ya está seco a mí me sirve que el pozo sea inagotable que la bondad de Dios sea inescrutable que la voluntad de Dios sea superior a todo lo que yo puedo imaginar o pensar eso me sirve eso es bueno para mí Catalina de Siena compara el ser de Dios con un océano sin fondo ni ribera eso es bueno esa es una gran noticia para mí insisto misterio no quiere decir que yo me estrello contra Dios no misterio quiere decir que puedo siempre profundizar más y la primera que nos da ejemplo de esto es María Santísima la Sagrada Escritura nos dice que ella no entendía cosas pero ¿qué hacía? renunciaba a entender y decía bueno lo que sea no ¿qué hacía ella? conservaba en su corazón y en otro lugar dice meditaba en su corazón meditaba en su corazón tras las huellas de María nosotros somos invitados a hacer otro tanto cuando decimos que la voluntad de Dios es misterio no queremos decir que entonces no se puede entender nada como quien dice ese señor no hay quien lo entienda ¿has oído oído que algunas veces hay gente que habla así de su jefe o algunas veces personal de servicios en una casa dice no es que esa señora no hay quien la entienda eso no es ningún elogio por supuesto que la voluntad de Dios se puede entender el problema está en que es infinitamente honda entonces yo no todo lo voy a entender no nos imaginemos que María estando al pie de la cruz ella estaba entendiendo todo seguramente no entendía muchas cosas ¿por qué pasa esto? ¿por qué lo torturan así? ¿por qué? ¿qué bueno puede salir de aquí? tal vez María no lo entendía entonces misterio no quiere decir que no lo vamos a entender misterio quiere decir que nos pasaremos la eternidad entendiendo eso es lo que significa misterio nos pasaremos la eternidad entendiendo con muchos de los designios de Dios vamos a encontrar misterio ¿por qué creó el mundo? la constitución Lumen Jensen del concilio Vaticano segundo da una respuesta dice fue por un acto de su voluntad absolutamente libre lo cual tampoco tampoco nos aclara todo ¿no? ¿qué desea de nosotros Dios? ¿por qué Dios quiere que le amemos que le obedezcamos no se supone que ya él es completo pleno y que no necesita nada entonces ¿por qué quiere que nosotros lo amemos y lo obedezcamos y todo lo demás? ¿por qué se reveló al pueblo de Israel y no directamente a todos los pueblos? ¿por qué elige personas limitadas con defectos que tal vez le hemos fallado gravemente como somos los seres humanos concretamente los sacerdotes ¿por qué quiso Dios que hubiera sacerdotes? ¿por qué Dios se expone tanto? Nosotros hablamos de exponer el santísimo sacramento y una reflexión que hago con alguna frecuencia para mí mismo y para los demás es que efectivamente Cristo en el sacramento está expuesto expuesto a la burla expuesto a la incredulidad expuesto a la indiferencia Cristo está expuesto pero también así desnudo en su desnudez eucarística está expuesto también a nuestra propia desnudez y a lo más intenso de nuestro amor hay muchos misterios esos misterios no significan lo digo por última vez no significan que no se puede preguntar significan que nuestras preguntas son inagotables y siempre podrán avanzar más entonces por favor no tomemos la actitud de decir no es que Dios eso no hay no hay manera de entender a Dios esa frase esa frase entraña una especie de desprecio es como si dijéramos con esa frase no pierda tiempo estaríamos reduciendo a Dios a los defectos que tenemos nosotros recuerdas que hay tres defectos principales de la voluntad y que uno de esos tres defectos es el capricho nosotros lo que hemos de hacer es reflexionar reflexionar la carta a los hebreos dice ojalá busquese ese texto reflexionando en el desenlace de su vida hay que reflexionar en el desenlace de la vida de otros hay que pensar en lo que sucedió a otros hay que pensar en lo que Dios ya ha hecho dice el evangelio según San Juan en su último capítulo muchas otras cosas hizo Cristo estas se han escrito para que sepáis que tenéis vida en su nombre tenemos vida en su nombre tenemos vida en su nombre donde lo descubrimos en el relato de lo que Cristo ha hecho entonces hay que profundizar la palabra hay que reflexionar en la palabra hay que volver sobre lo que Dios ha hecho hay que comprender cada vez mejor su voluntad comprender cada vez mejor la voluntad de Dios es es lo que nos mostró precisamente nuestro señor jesucristo el cual dijo yo hago siempre la voluntad de mi padre Cristo nos acerca al misterio del querer divino efectivamente utilizando solamente nuestra inteligencia natural lo único que podemos conocer de Dios son sus atributos y solo por aproximación que en realidad es bastante distante o sea yo puedo a través de la razón yo puedo conocer que Dios efectivamente es bueno que es poderoso que es justo que es eterno eso puede despertar alguna clase de admiración en mí pero mira conocer a Dios es como conocer a las personas cuando conoces a una persona que es lo que más te interesa cuál es la talla de sus zapatos cuál es su estatura cuál es su peso cuál es su índice de masa corporal cuál es el promedio de sus pulsaciones cardíacas por minuto esos no son los datos que más te interesan cómo llegamos a conocer a las personas y cómo llegamos entonces a conocer la voluntad de Dios llegamos a conocer las personas a través del trato a través del diálogo de hecho la mejor manera de conocer a las personas es vivir con ellas cuando nosotros vivimos con las otras personas cuando convivimos empezamos a descubrir muchas cosas de las personas por ejemplo en un momento de dificultad una persona estalla en impaciencia otra persona en cambio trata de tranquilizar a los demás y de buscar una solución no todos los días hay problemas terribles pero el hecho de convivir ayuda a que uno vea a las personas en muchos escenarios diferentes cómo es cuando está enfermo cómo es cuando comete un error hay gente que nunca reconoce errores cómo es cuando las cosas le salen bien cómo es cuando sus objetivos no se logran cómo es cuando se le da importancia a sus opiniones o cómo es cuando no se le da importancia a lo que dice eso es lo que uno descubre en teología a ese tipo de conocimiento se le llama conocimiento por con naturalidad y eso es lo que nos da el espíritu santo el espíritu santo es el que nos hace con naturales a dios es decir a través de la acción del espíritu nosotros llegamos a participar cada vez más si abrimos más la puerta al espíritu cada vez más participamos de la acción de dios y del ser mismo de dios por eso dice la primera carta de pedro que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina los dones del espíritu nos sintonizan con dios nuestra inteligencia ya lo dijimos antes no está adaptada para comprender el designio divino nuestra inteligencia con sus solas fuerzas naturales por eso dice san pablo en la carta a los romanos el hombre con sus fuerzas naturales no comprende estas cosas le parecen absurdas le parece absurdo singularmente la cruz la cruz es lo más absurdo por eso dice pablo en la primera carta a los corintios que la cruz es escándalo para los judíos necedad tontería absurdo para los griegos entonces como podré yo entender ese designio de la voluntad de dios es ahí donde el espíritu santo me va poniendo en sintonía con dios hay especialmente cuatro dones de los siete grandes dones del espíritu hay cuatro que son claves para acercarnos al designio de dios porque no queremos vivir nuestra vida cristiana como si dios fuera un caprichoso del cual hay que decir eso nadie lo entiende no no así no es entonces que necesitamos necesitamos sintonizarnos con dios veamos rápidamente por qué estos cuatro dones hacen maravillas en nosotros para que entremos en el misterio del querer divino primero el don de entendimiento el don de entendimiento es el que hace que nosotros podamos acoger el verdadero sentido de su palabra de la palabra de dios don de entendimiento a través de este bendito don nosotros descubrimos el sentido de la palabra de dios se rompe ese bloqueo ese bloqueo del que ya hemos hablado en otra charla cristo decía mis palabras no entran en vosotros estaban bloqueados el bloqueo se rompe con completamente con el don de entendimiento para poder comprender un poco mejor la palabra de dios el don de ciencia el don de ciencia nos ayuda a descubrir el rastro y el paso de dios en el universo y en la historia incluyendo nuestra propia historia el don de ciencia es vital ya hemos dicho varias veces en esta charla que hay que volver sobre lo que dios ya ha hecho para asomarnos a su querer esa es la manera de llegar por con naturalidad por con naturalidad es algo así como lo que saben aquellos que viven con dios conocer a dios por naturalidad es conocerlo como los lo conocen los que viven con él eso es con naturalidad y eso es lo que nos da el espíritu santo y concretamente en este don de ciencia es una maravilla porque porque el don de ciencia nos ayuda a descubrir el paso de dios es decir el que no tiene el don de ciencia en la naturaleza sólo ve leyes ecuaciones fuerzas y en la historia sólo ve egoísmos intereses poderes ese es el mundo del que carece por completo de este don del espíritu por el contrario el que tiene este don de ciencia ve en la historia humana como el desenvolverse del plan divino un ejemplo muy elocuente de la biblia es lo que sucedió cuando terminó el destierro de los judíos en babilonia sin el don del espíritu santo uno vería ahí simplemente conflictos de poder llegaron los persas que vencieron a los caldeos y entonces ya no interesa la ciudad de babilonia y para quitar la ciudad para degradar a babilonia que salgan de ahí los judíos parece asunto de pura política pero el que tiene el don de ciencia ve en todas esas jugadas ve a Dios actuando el don de consejo es vital también para este tema de la voluntad porque el don de consejo es el que nos ayuda a descubrir que puede querer Dios para mí en este momento y una vez más repito conocerlo por naturalidad no es conocer las órdenes que me da un capataz no es el Dios capataz dándome órdenes no no es eso es es mi mejor amigo es mi padre es el que me ama piensa por ejemplo en lo que sucede cuando una persona va donde un buen médico al que le tiene total confianza el médico le puede decir cosas incluso fuertes duras quizás lo regañan quizás lo pone en un régimen duro pero la otra persona no recibe esas palabras como una especie de tortura de alguien desde fuera sino que al contrario la recibe adentro eso es lo que nos da el don de consejo solo que ahora no es un médico cualquiera es Dios mi papá es Dios mi padre y por supuesto está el don de sabiduría que al mismo tiempo me da el saber y el sabor porque porque palabra sabiduría está relacionada con esas dos entonces nosotros no miramos el misterio de la voluntad de Dios como una cosa imposible de comprender y ajena no miramos el misterio de la voluntad de Dios como algo que es próximo algo que amamos porque hay con naturalidad en la contemplación de la vida de Cristo sobre todo de su pasión y en la acción del Espíritu Santo en nosotros llegamos a percibir en la mente y el corazón el propósito divino llegamos a descubrir ese propósito de Dios por eso por eso la primera carta de Juan dice que nosotros estamos llamados a vivir en el querer de Dios y entonces dice el que nace de Dios no peca este es el nacer de Dios el nacer de Dios es este yo no puedo nacer en Dios si Dios no nace en mí escribe eso por favor necesito que Dios nazca en mí para yo nacer en Dios para yo empezar una vida nueva una vida libre de pecado una vida según su voluntad una vida según el Padre nuestro entonces llegamos a percibir en la mente y el corazón el propósito divino no como algo externo sino como algo que nos atrae que ilumina nuestro entendimiento que deleita nuestra voluntad que nos hace felices y que nos hace fecundos pidamos pidamos entonces el don del Espíritu Santo pidamos ese don de Dios el don por excelencia para empezar a vivir nuestra vida en la medida en que Dios empieza a reinar en nosotros pidamos ese don del Espíritu pidamos especialmente el don de ciencia recuerda el don de ciencia es el que nos permite reconocer el paso de Dios en el universo en la historia y en mi historia Padre Dios por tu piedad por tu amor derrama la gracia del Espíritu Santo en nosotros más que podamos descubrir te haz que podamos amarte haz que podamos servir y que en ello encontremos nuestra plena y perfecta felicidad amén